He quedado hoy tan solo como nunca Nuevamente, todo he perdido por amor He quedado hoy llorando en mi tristeza El dolor que he tenido no lo puedo soportar Siempre sin amor, siempre el mismo error ¿Cómo poder encontrar el sueño que siempre ha buscado mi tonto corazón? Nuevamente, todo he perdido por amor He quedado hoy llorando en mi tristeza El dolor que he tenido no lo puedo soportar Siempre sin amor, siempre el mismo error ¿Cómo poder encontrar el sueño que siempre ha buscado mi tonto corazón? No, 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 no Gracias por ver el video.